Buen día perritos, te quiero mandar un muy feliz cumpleaños a mi hermana Agus, que está cumpliendo 21. Feliz cumple Agus, te amamos, fiel oyente de estos perros locos. Besitos, buen jueves, Belén de Banfiel. Hola, buen jueves, buen día perros. Yendo al Beltran, último día de jardín, Gustavo y Paloma. Feliz cumple Agus, te amo. Buen día, buen día perritos, abajo del sol, un día precioso, corriendo por el parque que está enfrente al Hospital Garrahan, terminando los 10 kilómetros como los que hace María todos los días. Que tengan un excelente día, Juan. Buen día perros, buen día perros. Arriba ese jueves, un saludo enorme acá, Juan de Carlos Pen. Un saludo para mi compañero Leo, estamos Julio Mazzando Pideos. Abrazo. Hay un montón de mensajes que vamos a ir poniendo, pero se va María, le quería decir a Juan, de dos cosas importantes. Te pide por favor, ¿qué? El chipás espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Gracias. Pero es espectacular. Es espectacular. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo lo hacés, si están los ravioles de la tata, la pasta de la tata. El chipás de Mario Donel. Sí. Te informás. Son maravillosos. Tienes con las últimas noticias. ¿Sabes cuál es el problema? Te informás y es espectacular. Gracias, Sandy. Es medio canuta con la cantidad. Hace poco. ¿Cómo? Hace poco. No, si están desde las 8 de la mañana todas las malas. Ya se terminaron. Ya se terminaron. ¿Dás cursos de chipás? ¿Eh? ¿Dás cursos de chipás? Quiero aprender. Dale. Es una receta familiar de mi abuela Correntina. Lo comemos nosotros todas las fiestas. Voy a ir a tu casa. Voy a ir a tu casa y me enseñar. Pero antes, ¿qué? Vi lo más gracioso de TikTok en vivo. No, tengo más chipás para hacerlo. No, yo solo me pienso. Y ese es el problema, no queda más chipás. Ahí va. Vení. Vení ahí al lado de Liz. ¿Lo va a filmar alguien? ¿Delphi Carmona o qué? Que lo vean por YouTube, por Caceta O, por Twitch. Vale la pena, ¿eh? Pará. Pará, pará, pará. Que venga Delfi. No, vos acá, vos aislado. Pará que venga Delfina. Pero vos acá no puede hacer eso. Ah, bueno, a ver. Ahí viene, ahí viene Delfina. Atención, ¿eh? Ahí viene, sí. Ahí está. Pero para nuestras redes. Hola, chicos, hola a todos. Mírenme. Este es el Chippa Challenge. Suka, levantá el Chippa Challenge. No, 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 que se corra ahí, solo llena. No tapes la cara. Ahí va. Dale. Ahí va. Es muy visual. Le pedimos disculpe a que esté escuchando, pero después búsquelo en las redes sociales. Porque está muy caliente. Comen a ritmo de Gloria Estefan, el Chippa Increíble. Es espectacular. Bueno, cuando tenga mi emprendimiento de Chippa, lo voy a promocionar con las chicas comiendo al programa. Exacto. Quiero participar con Lizzie. De Chippa Challenge. Ay, por favor, qué básicos que somos. Dos, uno. No, no tenés que morir. Claro, Andrés, ya lo comiste. Lo estás masticando, lo comiste. La ansiedad, amigo, no. Por eso no, por eso no. La ansiedad, pide. ¿Qué pasa, Andrés? Lo más que has quedado. Tiene la boca cerrada. No es un challenge a boca cerrada, es un challenge a boca abierta. Perdón, ¿ustedes son los que explican el challenge? Sí. Que me evalúen las autoras. Muy bien. No, 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 pero no sé cómo era. Estaba bien. Bárbaro, te salió. Salió de la... Porque al principio fue verdad. Nos metimos en el Chippa y estaba muy caliente y fue como... Eso que hacés para airearlo, que queda muy feo. Me gusta que la gente mande el Chippa Challenge. Es muy lindo. Que mande con ese tema. Por favor. Algo que te quema y le dices un tema y lo haces. Qué cosa maravillosa el Chippa. Ah, creí que TikTok. Qué cosa noble. Ahí está espectacular. ¿Qué cosa noble el Chippa? Ay, qué rico. Sí. Buen día. ¿Cómo están? Harry, es belísimo. ¡Buen día! Hoy me levanté a las cinco y pico de la mañana. ¿Otra vez a hacer pis? No, no, no. Y dijiste ayer, vale la pena la vida. ¿Qué valoraste? No, sí, estuve pensando. Pero me levanté a las cinco de la mañana y... ¡Esta puta! ¡Esta puta que me levanté a las cinco de la mañana! ¡Este es anterio, no se va a bailar, ¿no? Anterio. Anterio, anterio. ¿Viste? Como hoy me tengo que ir un poco antes, ya me da culpa y empiezo de no puedo dormir. ¿Qué pasa? Te va a dar culpa. Te va a dar culpa. Escuchame, hoy viene... ¡Rodolfo Paez! ¡Sí! ¡Tiene Pito Paez! Pero no lo tomemos como algo habitual, sí. Porque bueno, con todo en él no iba a venir al piso. Eso es de marzo, ¿te acuerdas? Que le mandamos el video. Sí, sí, sí. Y así que estamos muy contentos. Viene Fito. Sí, viene Fito que hace mucho no lo vemos en persona. ¡Ah! ¡Nadie puede! ¡Y nadie! ¡Eh! Es igual a Claudia Puyo. No puedo creerlo. ¿Qué se pasó? Por ahí medio octava menos porque es temprano. La reencarnación. Vamos a... Un minuto con... Sí, sí, después. ¿Con qué? Un minuto con... Fito. Un minuto con Fito. Un minuto con Fito. ¡Nadie puede! ¡Y nadie de mí! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que pasa de la mujer? ¿Está psiquiátrica? No, hoy nos levantamos, hoy estamos en cualquiera. Hoy a la mañana arrancamos con una ronda de chistes que no tienen remate y que no riman. Y que no podemos usar al aire tampoco. ¡No! Pero más o menos eran cómo. Ella me pregunta... Pero me tenés que preguntar vos, yo no lo puedo, porque si pregunto yo tengo que rematarlo yo. Dice que hay, por ejemplo, te mandó saludos a Arturo. ¿Qué Arturo? Es de dura. Ahí con remate. Marcelo es el más conocido. Claro. Marcelo, agachete y conocido. ¡Eh! ¡Eh! Hablá de Azúcar. Presenta Azúcar, a ver. Te mandó saludos, Pablo. ¡Qué malo! El que castró a la perra y después se le agarraron 40 perros en el coso y quedó preguiado. ¡No, no! ¡Son larguidos, hermanos! ¡Compadre! ¡Desespera! Producción. Está Claudio Simonetti, producción. Hablá a Claudio. Lizy, salúdalo. ¡Hola, Claudio! Soy Lizy. No, pero claro, saludale. Él le manda saludos. Le mandó saludos, Claudio. ¿Qué Claudio? El que se va a casar y el que tiene el pito corte que no es lo que se casó. ¡Exacto! Está Lucas Derone. La jefa de producción, sí. Te mandó saludos, Lucas Derone. ¿Qué? ¿Qué Lucas Derone? Lucas Derone es la que se emborracha cuando sale a tomar cerveza y tiene harta el marido y todos los pibes. ¡No, no, no! ¿Qué le dices? Muy literal. Es demasiado verdadera. Es demasiado verdadera. Es humor. Por suerte ya termina. Está Solillera también. Te mando saludos, Solillera. ¿Qué es Solillera? Solillera, la que va y pone la tetita para que la tatúe toda. ¡Bien! No entendí eso. Puso las tetitas para que se las pinten, ¿no? ¿Viste? ¿Quién? Body painting. Solillera. Así no sabía. Mirá cómo se esconde. No te escondas, cobarde. A vos, a Hergoth. Hoy está Ari Hergoth también. Te mando saludos. Te mando saludos a Ari Hergoth. ¿Qué Ari Hergoth? A Ari Hergoth, que pone tal hecho y nos agarra a todas las... No, no, no. Era más fuerte todavía, pero... Te estás midiendo, te estás midiendo, te estás midiendo. Hay que hacerlo fuera del aire. Suka, buen día. No era para el aire. Pero no funciona con gente del equipo. Tienes que ser otras personas. Suka. Hola, buen día. Buen día. Pablo, ¿cómo estás? ¿Algún saludo, Liz? No, ya está. No, porque se me va a saltar la chaveta. ¿Sabes cómo te dicen, Abo? ¿Sabes cómo te dicen, Abo? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Espectacular los chispas de María, ¿eh? No, no, no. Son tremendos. Son increíbles. ¿Salieron las palomas adentro del estudio? ¿Sabemos? ¿Hay palomas adentro del estudio? Sí, hay palomas ahí adentro, sí. Igual. Estoy muy contento que viene Fito Paz. Vamos a estar charlando. Pero vamos a empezar hablando de otra cosa. Tenía algo increíble, Hergoth, que es para vos también. Buen día. A ver. Tenía algo muy bueno, lo dejé en casa. Lu, hacés me acordar que mañana... ¿Te casás, Lu? ¿De blanco? Ay, sí. Mirá, se casa de blanco. Ayer vino también... Ayer no vino de blanco, pero vino muy cortito. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Saludamos? Sí, pero saludemos. Lo que te digo es esto. Voy a... Mañana traigo a ver si sos adicto al celular o no. ¡Uh! ¡Ay, me encanta! Ustedes que vi un libro de la licenciada Laura Jurkowski, que está muy bueno. Le digo, se lo voy a traer a ver. A nosotras. Le da el resultado y a los oyentes a ver si sos adicto o no. Porque viste que el adicto no se reconoce. Y dice, no, yo si quiero lo dejo. Pero... Ay, no, imposible. A ver cuántos likes. Es que estamos muy mal acostumbrados. Pero sí, yo tengo una adicción. De hecho, ni quiero ver la cantidad de horas que paso en el teléfono. ¿Ustedes no comprobaron ponerse la... ¿Qué te mide? ¿Eso cuánto? No, por eso son adictos también. Claro. Si tenés... Para mí yo tengo un test casero. Un test casero que no sé qué tengo. El que tengo es profesional. Lo traigo mañana. El casero es esto. Vos sacate una foto así, con esta cara de... Que salgas como el orto y lo ponés en el feed. A ver, tranquilo. Si no te importa realmente, lo dejas ahí y no, estate siete horas sin mirar los comentarios. Ah, siete horas. No, si siete horas. Dos horas. Una hora con cara de... No, no. Subiendo una foto que salís bien, tampoco podés estar sin mirar. Subir una foto de nada. ¿De nada? Una foto de una baldosa también. Yo que tengo arreglos comerciales. ¿Qué arreglos comerciales? ¿Qué toques? ¿Con las marcas? Con algunas, no. Tengo muchas porque prefiero pagar antes que sufrir eso. Entonces yo le digo, ay, pero ¿cuántas horas voy a poder estar sin...? Porque te dicen que por tantas horas no pongas nada en el feed para que quede eso, atendiendo la historia. En general no hace falta aclararlo. Lo que pasa es que vos subís 200 fotos por día, entonces el chivo queda tapado. Bueno, entonces yo a darlo... Eh, el chivo, a ver, nadie se da cuenta. Ah, no, pero no es por tapar, es porque todo el tiempo subo igual. Pero entonces yo le digo, ah, bueno, entonces que me paguen más. Si no puedo subir. Porque me siento que estoy en abstinencia. Lo que te mata con el tema de la adicción al celular es la excusa de que le pones de que es por trabajo, ¿viste? No solamente trabajando en este medio, sino trabajando en cualquier lugar. Igual. No, yo lo necesito por trabajo. Necesito entrar y mirar porque, viste, puede pasar algo y yo no me entiendo. Pero era una venta, este tema te va a gustar, Harry. Hoy vamos con otro tema que es, calculan la universidad, algo serio, una noticia, te va a gustar. ¿Universidad? ¿Cuánto tiempo es necesario para hacerse amigo de alguien? Viste, cuando decimos, no, soy íntimo y lo conociste la semana pasada, raro, ¿me entendés? ¿Amigo, amigo? Eso, habría que definir qué es la amistad. No se ponga pesado porque esto te digo. Entonces, ¿para qué me lo vendés a mí el tema? Ni me metas en el tema. Si no querés que me ponga pesado, ni me metas en el tema. Amigo es el que tiene todos los apuntes y que te puede ayudar. Es de la Universidad de Kansas esto, es serio. Y entonces, la dividieron en cuatro categorías. Conocidos, amigos ocasionales, amigos y amigos íntimos. Conocidos, amigos ocasionales. Amigos y amigos íntimos. Ah, pero yo qué recreo eso. ¿Hay resultados de eso? Sí, pero sí. Los resultados mostraron que se necesitaba pasar una media de entre tantas y tantas horas, ahora te digo, con una persona para que se convierta un amigo ocasional. Son muchas horas. Entre tantas y tantas para un amigo de verdad, entre tantas y tantas para un amigo íntimo y más especial que el resto. ¿Ok? ¿Cuántas horas se necesitan para hacer este tipo de amistad? Para una amistad ocasional, ¿cuántas? Está todo estudiado, Universidad de Kansas. ¿Una amistad ocasional? Dos horas. Yo con dos horitas estoy re amigo ocasional. No, pero pará, ¿no? Eso es un amis delici que se fue y se dio. Amigos ocasionados. No, no. Lissi, en la puerta de la radio, ah, me dijiste, jajaja, te quedás hablando, decíste, síndico, tomé un taxi, a la cuadra se olvidó de vos. Son dos horas por día durante un año para mí. Son dos horas por día durante un año que es como compartir un turno laboral largo con alguien durante un año. Es solo un montón de horas. Por ejemplo, yo tengo amigas... Sí, tipo 700 horas ahí, más o menos. Amigas que me hice en la peluquería, pero que serían como amigas ocasional. O sea, le pongo el título de amigas porque compartí muchas cosas solo en la peluquería, ¿entendés? Charlas, o sea, una vez por mes venían y estaban, por ejemplo, a Eugen. Entonces, en realidad, es una amiga, pero no me animo a decirle, no somos amigas íntimas de toda la vida. Es amiga, no es amiga ahí. Si ella se corta en otra peluquería o vos te vas a trabajar en otra peluquería, esa amistad desaparece. Ah, no, no. No se ven nunca más. Nosotros seguimos viéndonos porque yo ya cerré la peluquería incluso. Pero te quiero decir que le tomé mucho afecto por la peluquería. El amigo ocasional, por ejemplo, no conoce tu casa, por ejemplo. Ese es un gran tema. ¿Quién conoce tu casa o compartiste un lugar fuera del ámbito laboral o ahí o te encontraste alguna vez a comer o es todo lleno, vemos acá buenísimo y nunca nos juntamos a charlar. Eso distingue. Está bien, ¿no? Son subcategorías que están bien para ver más o menos qué es un amigo ocasional. Adentro lo de Jergo. Para mí, en el amigo ocasional solamente... ¿Te dan la saludos, Raúl? No, no importa. En el amigo ocasional solamente confías para cosas que tienen que ver con su saber específico. Tipo, si tu amigo ocasional es psicólogo, vos necesitas que te recomiendan a un psicólogo, le preguntás. Pero los problemas reales de tu vida no se los contás a tu amigo. Bueno, pero por ejemplo, no sé, Harry y yo, alguna vez nos juntamos a tomar una cerveza y hablamos fuera de laburo. Bueno, eso justifica un poco más las horas que tuvimos acá. Ustedes son primos. Pasamos a nivel. Además somos primos. Sí, pero somos más compañeros. A esta altura somos compañeros como primos. No, no, no. No teníamos relación de primos antes. ¿Son amigos? Sí, yo creo que sí. Somos muy distintos. No, no, no. ¿Cómo yo creo que sí? Somos muy distintos porque yo soy bastante profesional, pero sí. ¿Qué clase de amigos son? ¿Son ocasionales, amigos, amigos íntimos? No, no, no. Hay un tema generacional de otro. No, contestan bien. Sí, pero yo creo que definamos. ¿Cuáles eran las categorías? ¿Amigos ocasionales, amigos íntimos o amigos ocasionales? Pasa que hace 20 años, 17. Que entró Harry al programa y el otro día me dijo que cumplí 17 años en este programa. Sí. O sea, hace 17 años que yo comparto 4 horas por día. Es un montón. Todos los días es un montón. Entonces ya, sí, nos vemos poco porque como nos vemos acá, nos vamos a arreglar. Además el viernes nos vemos, ya nos vimos un montón. Pero yo creo que ya muchos viajes, charlamos, todo. Yo creo que sí es mi amigo Harry. Sí. Sí, sí, sí. Es mi amigo. Para mí también. Claro. No es mi amigo íntimo porque por edad, por gozo, porque no nos hubieras visto. Lizzy es mi amiga íntima. Yo soy amiga íntima, indis. 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 No, pero entendés, pasa un poco así. Yo quiero ser tu amiga, ¿sabías? Lo quiero ser tu amiga. Alejandro Sanz. No, no, es verdad, boludo. Escucha, pero bueno, tenés que poner algo también para que seamos amigos. No. Sí. ¿Por historia? Como, no. No. Te mandó un mensaje. Un saludo a Braulio. Aquí empezó todo como Silvio. Amigos como Silvio. ¿Cómo así? Escuchame. Sí. Sí quiero ser tu amiga. Y de los dos, de los tres, digo. Quise decirte vos y de yo dos. La verdad, creo que quiere ser mi amiga y está compensando con ustedes dos. Porque los nombro después, ¿viste? No lo dijo en principio. Pero pará, ¿por qué la frase empieza yo quiero? Sigue con un pero. Sigue con un pero. ¿Cómo pero? Y sí, yo quiero. Pero ¿qué nos impide ser más amigos? No, yo estoy haciendo todo lo posible. Te he pensado bastante poco. Bastante poco. Bueno, no tengo tiempo. Ah, bueno. Claro. Es que no, la pregunta es, ¿debería requerir trabajo hacerse amigos? ¿Es algo que fluye naturalmente y termina en una amistad? No, para mí, me gusta el debate. Pero para mí hay algo de la amistad. Ayer que estuve con Vero Lozano, que no la veo hace un montón. Porque entre pandemia, acoso, no la estoy viendo. Yo cuando la veo igual, yo tuve muchas charlas que nos abrimos los dos. Y después la llamé por teléfono, charlamos. Nos reímos mucho, me río mucho. Pero para mí eso te marca algo. Cuando vos te abrís con el otro, te marca, ¿entendés? Si no me contás vulnerabilidades y yo te cuento a vos y charlamos, todo, eso te da una confianza. No es nada, manos que vamos arriba y ahí pasa. Pero eso no tiene que ver que justo estábamos en un momento, porque puede pasar que estás, vos medio raro, justo estás a persona, vos estás en un día especial que se lo contás y no necesariamente tiene que ser una persona con la que estás en el día. Yo, por ejemplo, no me abro en cualquiera. Si me abro y te cuento algo, es porque, ah, bueno, sentí que estábamos otro nivel. Si no, vas a charlar bárbaro conmigo. Puedes ir a un viaje entero de dos semanas y no te cuento nada. O vamos una hora y te cuento un montón. Bueno, y también te das cuenta que son amigos. Con vos tuvimos un momento de intimidad, una charla que nos unió. Sí, tuvimos una charla. Fue como, uh, otro nivel, no fue este nivel. Es que para mí el primer paso para la instalación de una amistad, aunque sea la más básica de todas, es que haya códigos compartidos con la otra persona. O sea, cuando vos instalás un código compartido, o sea, es algo que yo comparto con Lizy, ponele, pero que es como con ella, un código, un humor, una referencia, un algo. Sabés que te podés apoyar en él. Para mí ese es el primer paso. No quiero decir que eso alcance, pero ese es el primer paso. Bueno, y que nombraste, pero lo sano, vos, cuando vos le hablás a ella de vos, por ejemplo, ella automáticamente se le ilumina la calle y dices, Coquito, ¿cómo estás? O sea, te das cuenta de la reacción también de la otra parte. Te das cuenta que hay como una amistad. Ah, porque nos entendemos, qué sé yo. Y es muy lindo cuando alguien te dice, uy, mandale saludos a Jorge, si lo ves. Digo, que es muy amigo a Jorge, somos íntimos con Jorge. Y vos a Jorge le decís, che, te manda saludos Luis. No, bueno, pero yo, por ejemplo, vos podés llevarte bien. Ayer que había un montón, que ya, no sé, además, después de hacer PH, encima conozco mucho, como que me maquillé el lado de camping, viste, estaba maquillando. Entonces le digo, claro, pero le digo, claro, y los plumeros del abuelo dejaron huella, que él contó que se crió con los plumeros. Como tengo PH y ya estudié todo, yo conozco muchos temas de conversación. Pero eso no hace que yo le diga, che, estoy como lorto con esto. ¿Cómo estás con las ovejas que estaban en tu casa? Te contó acá. ¿Qué onda, Denise? No hablo de eso, ¿entendés lo que te digo? Sí. Es depende. Hay amistades de un montón de años, que pasaste un montón de cosas, creciste, y que ahora hay que trabajar para mantenerlas. Eso, eso, hay que actualizar y software, porque si no te quedas en che, qué loco, cuando fuimos a Necochea en el 99, y nunca más. Ayer me habló. Las de la secundaria son medio así, porque la gente estudia cosas distintas, se va para rumbo distintos. Bueno, esta Eugenia que te digo de la peluquería, era como una relación de peluquería, de divertido, de cosas, de salir, chuparnos unos tragos, como así, y después terminaron pasando cosas, ¿entendés? A mí me cuernearon, algo en el trabajo, o sea, empezás a fortalecer los vínculos. Claro, claro. Bueno, los resultados mostraron que se necesitaba pasar una media entre 40 y 60 horas para que se convierta en un amigo ocasional. Mirá. Ok. 40 y 60, no dos horas, 40 y 60 horas para un amigo ocasional. Por año, por año. En total. En total. Repartirlas como que quieras. Ah, ok. Hasta por 60 horas. 60 horas hasta por. Una hora en 60 días, es un montón. Está bien, está bien, está bien. Vos pasaste una hora por día durante un mes, te faltan 10. Y puede ser en un día. En un día, claro. Bueno, si estás dos días sin dormir, con alguien. Claro, es tu amigo. Bueno, y ya ahí. Sí, hay un vínculo. No lo vas a estar con nadie más. Hay un vínculo. Exacto. Bueno, pero después, entre 80 y 100 para un amigo de verdad. Ah, 80 y 100 horas. Y 200 o más para un amigo íntimo y más especial que el resto. Me parece poco, ¿eh? No sé poco, no me habría. También puede pasar 350 horas y que no pase nada. Es la calidad. Exacto. ¿Sabes qué? Es la calidad de la relación, no es la cantidad. Es la, la gente tiene envidia esa relación. La calidad. Allá han metido la calidad en un coso sexual de... Hermoso. Escuchá, para mí es como para iniciar, para darte cuenta qué tipo de amistad es. Porque después a veces con amigos, amigos íntimos, íntimos jamás no te ves durante un año. O sea, eso es como para hacer las bases. Aparte, uno no le pone etiqueta a cada amistad. Una cosa es que ahora que reflexionamos y pensamos. Cuando te haces un amigo no le pones un coso que dice, bueno, vos sos este tipo de amigo. Yo sí, este es el que no... No, pero yo, por ejemplo, con mi amigo, con mi amigo Seba Ortega. Sí. Digamos, lo estoy viendo muy poco en la pandemia y en todo, pero compartí mucho un año de los dos en depresión separados. Que eso ya nos unió, o sea, ya venía creciendo amistad y compartimos esas charlas de 3 de la mañana. ¿Cómo estás vos? Unido por el drama. 2.2, 3. Eso te une ya para siempre. Te une más, ¿no? Lo malo. Sí, sí, ya está. Compartiste algo como unas vacaciones inolvidables, como algo... ¿Por qué nunca lo trajiste? Me encanta. Antes veníamos... Lo voy a tener, por pandemia no traje, pero este año la verdad lo puedo traer. Que venga. Lo voy a tener antes de que te vayas. Este año... Atravesar circunstancias felices con alguien te une menos para mí que atravesar la misma serie, el mismo tiempo, circunstancias tristes. Sí, puede ser. Digo, si ese mismo año los hubieran estado arriba y hubieran charlado, ¿cómo está? Yo 9, ah, yo 11. Puede ser. Capaz que no era tan intenso. Después está el amigo que te ayudó en un momento, estabas caído o vos ayudaste a alguien y eso hay un reconocimiento de por vida ahí. En un momento que estabas tirado y alguien te dio una mano fuerte, ¿no te pasa eso? Sí. Sí. ¿O no? Sí, yo siento que... Pero es incómodo que todo el tiempo que te digan, ah, te quiero siempre, nunca me voy a olvidar que vos hiciste tal cosa, como que siempre te recuerden eso, ¿entendés? Sí, no, pero en un momento déjate, recordarte, cuando dejan de recordarte vos decís, sí, acuérdate que yo... Claro. Ese es el tema, hay gente que sabe ayudar y hay gente que está esperando que le des ese reconocimiento, eso es medio paja, la verdad. No. Yo aprendí, hagamos un yo aprendí, una vuelta, yo aprendí en la vida, algo, no importa qué, hoy, Ebe, por Dios. Sí, era obvio, ¿qué esperabas? ¿Qué le vas a pegar a diciembre en tu vida? ¿Hoy qué día es? ¿2 de diciembre? ¿El Zucca nos quedó afuera? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Pero qué esperabas? ¿En serio? Sí, claro, ¿2 de diciembre? Yo aprendí, por ejemplo, que para mí la gratitud es de las cosas más importantes, yo antes no le daba importancia, y creo que de las cosas más importantes que apreció o me parece importante, suponete veo, ahora tengo hijos, hijas, me parece re importante el valor de decir, ché, de sí, gracias, fundamental. La gratitud, no tengo que estar esperando Pero hay gente más allá de decirlo Más o menos de alguna forma de mostrarlo Pero el desagradecimiento parece como De las peores cosas de una persona Y la gratitud fundamental Yo aprendí, yo aprendí ¿Vos qué aprendiste? Yo aprendí a no hablar por el otro O sea, no interpretar nada del otro Y a no esperar nada del otro Solo lo que quiera darme Excelente Me encanta eso Viste que hay gente que dice No, no sabes lo que me quiere a mi Andy O sea, yo no sé que eso lo diga Andy No sabes cómo me ama tal No sabes cómo tal O sea, no me importa Me encanta que te pelees por mi amor Solo conmigo Me gusta que te pelees por mi amor ¿Con qué? ¿Con Vero? No, con alguien No, yo prefiero a Vero que es más millo ¿Cómo sos más millo? Nunca fui a tu casa Por eso, no te llevé porque me lo imaginé así Ah, y este cuadro ¿cómo te cuesta? ¿Esto es solo? Amis Amis La tele Buscando en Mercado Libre las cosas de la casa A ver cuánto cuesta Pero ya están Lo único que no me jode que me dan es el vino Como si te pongo un vino, me dilo en mi vino, me gusta Claro, porque sabés que es bueno Eso sí Una, por ejemplo Hay muchas cosas, vos te das cuenta de la personalidad de ahí en la casa Es otro tema No me quiero oír de ahí, yo aprendí Pero por ejemplo, yo tengo La verdad, hay Martín Fierro y hay un montón de New York City Están, en algún lado tienen que estar Claro Y entonces, ¿dónde van eso? Por ejemplo, una vez fui a lo de Una vez fui a lo de la nata Sí Y en el living tenía Martín Fierro y el diploma Bueno, bueno, bueno Nominado No, de nominación Encuadrado Y yo digo, uh, es un montón Pero te habla de cada uno Hay un productor Hay gente que los regala Hay un productor acá Ahora no me acuerdo el nombre Mejor, igual así no lo muestro Trabajé en una radio El chabón produce obras Todo, todo En el baño tenía Martín Fierro Excelente Al lado del jabón líquido Es un gran lugar para ponerlo Sí, es un gran lugar Que los tiene Es un gran lugar Por cualquier lado Porque la casa es como que Me gusta tener casa linda Pero no me importan las cosas de la casa Es rarísimo lo mío Es verdad que decorás tu cosa con el posabazo Sí, ahí tengo dos más que tengo que ir a buscar Yo siempre le digo a Luzmira Digo, guardáselo Si alguno lo deja, guardame lo que me encanta Porque en esa pared Me dijo Loli Que está conmigo Trabaja en mi casa Dijo, pongamos todas cosas circulares en esta pared Ah, y lo de P.H. es todo circular Bueno, hoy te voy a... Excelente El sábado te guardo Pero no me importa la casa Mi mamá era muy maniática de la limpieza Yo no soy sucia Pero no, me gusta disfrutar Me gusta que entras con barro Que se ensucia, ¿entendés? Está lindo eso Mi mamá era muy maniática No te dejaba ni sentar Y eso que era un... En cualquier etapa de la vida era insoportable Pasaba a trapo de piso Porque si pasaba a trapo de piso Sí, trabajaba de eso Tenía en laura de eso Entonces capaz que te estaba muy como... Pero se volvía loca, ¿entendés? No sabés lo que eran las plantas, las rosas No podías ni acercarte Cuando tenía una vez Doña Leticia nos regaló un sillón Que ya estaba todo arañado por los gatos Y le ponía una sábana arriba Y no me dejaba sentar Solo por ahí un ratito los domingos Claro ¿Y para qué lo usaba el sillón? No para nada, para que esté ahí Me acuerdo que cuando vieja pasaba el trapo de piso Durante dos horas Afuera No podíamos entrar a la casa Hace un calor en el verano Porque pasaba el trapo de piso Para que esté fuertito Hay mucha gente que no podés ir con zapatillas Más allá de la pandemia No, igual van a coger Dejar las zapatillas en la puerta Eso es algo que yo pensé que iba a aprender Pensé que iba a quedármelo De la pandemia La pandemia lo hicimos Pero después no quedó En realidad está bueno La verdad que está bueno La gente civilizada lo hace Tiene José Por favor, sacate la zapatilla Para mí la gente civilizada lo hace Es una boludez Te la sacás, la dejás ahí Estás mejor durante el resto de la estadía en la casa Bueno, ¿qué aprendiste vos? Yo aprendí que el otro no sabe lo que estás pensando No sabe lo que necesitas Excelente aprendizaje No sabe lo que necesitas Y que si vos querés algo del otro Se lo tenés que pedir Es un excelente aprendizaje Que no se va a dar cuenta solo ¿Le mandás un mensajito a Flor? ¿Vos, Gergie? Yo aprendí que el único lugar Te diría, de la vida Ah, Twitch En el cual Twitch Twitch Sí, Twitch En el cual no te pones disfraces Es con tus amigos ¿Sí? Más o menos Es lo que aprendió Gergo, no sé Es mi aprendizaje Bueno, es mi aprendizaje Después te pones alguna máscara para el seguro Roll Yo creo que un rol para la pareja Hay amigos con los que también yo creo Sí Yo creo que no todos los amigos son tan transparentes Me parece que hay una idea muy romana A mí me gusta un tema Hay un tema de Turf Que lo pongo Disconocidos Que está bueno Sacate disfraz Habla un montón Después lo voy a poner para abrir Zucca, si querés Me gusta mucho ese tema Zucca, ¿vos qué aprendiste? Estoy evitando a Evelyn Quiero jugar ¿Qué aprendiste, Zucca? Para... Para... ¿Eh? A soltar, a hablar Hablar, hablar Yo me morfaba un montón de cosas Que ahora estoy aprendiendo a sacar Está en segundo grado igual, Zucca Falta un montón Eso es para estoy aprendiendo No es para eso aprendí Estoy aprendiendo Está bien, bueno Pero está en segundo grado Ya aprendió a leer, escribir Es un montón En realidad lo decía Pero a destiempo Ahora creo que lo estoy diciendo a tiempo Falta un poquito Hay que ajustar el timing De algunas cosas Pero estamos Pero siempre Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo Bueno, 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 bueno Eh Producción ahí Algo que quiere Yo creo que la gente Que quiere decir Que yo aprendí ¿Qué aprendió, Licia? ¿Qué número? Al 4775-6688 Aprendí el teléfono Y si no, un mensaje Al 1168-611-1043 Yo aprendí a leer Mis amigos Porque por ejemplo Acá me conviene El look al de la hora Porque viste que es divina Entonces la llevas a todos lados Y entras a todos lados Ah, claro Pasa un negocio caro Y te hace el efecto Excelente Sol y Yera Tiene el tatu Tiene como No, Sol y Yera Pensé que vamos a hacer Una manifestación Claro Con look Que das como Claro, con luz Como una pilcha Si me quiero quejar con alguien Voy con Sol Excelente Mira Con jergo Conmigo Con jergo No, no, está bien Sejejos de la montaña ¿Te quiere enterrar? Con suca Con suca Me encantaría ir a su casa O sea, me gustaría ser La hija de suca No, ¿por qué? La hija de suca Así, para hacerle mierda Al departamento No Ensuciárselo todo Tirar los fideos A Dieguito no le digas nada Porque todo lo que decís Va a salir nadie Siempre Todos los chistes De la sesa de Dieguito Terminan Bueno, amigos y amigas Yo aprendí que Ebe Si no quiere participar No participa Si quiere participar Quiere decir Me dijo Me hizo señas Ah, ¿sí? Ah, bueno No, la verdad que no, ¿eh? Sí, me hiciera así No, yo aprendí Que hay que Disfrutar los momentos No darlos por sentado Con los amigos En particular Silvato ¿Eh? El silvato Ah, sí, sí, sí Pero lo aprendí Porque tengo a mis amigas Todas lejos Entonces cuando voy Que tengo que Voy una hora hasta allá Y bueno Sí, trato de no agarrar el celular Y estar ahí Y verlas a los ojos Bien, igual A los ojos Me gusta y hablando Te puedo tirar uno más Ya que no es radial nada Pero me parece A veces me gusta más Priorizar momentos de charlamo Que te quede algo Que timing radial Y que me hagan así Te digo la verdad Sí, de verdad Esa discusión Entonces yo te digo algo Lo que hablamos alguna vez El lunes El lunes viene Lo podemos repasar Con Gustavo Yankelevich Que viene Gustavo Ah, viene Gustavo Vamos a hablar mucho El lunes viene Sí, y va a estar espectacular Pero una de las cosas Que aprendí Es el famoso Que yo conté del vino Que ya estaba picado Porque lo guardé La vida es hoy Y es hoy Y no sabes mañana Qué pasa Entonces si podés ir Hacelo Si podés llamarlo Llamarlo Llamalo ¿Por qué no sabes Nunca, nada, jamás? Y todo vuelve ¿Qué le pasa? Es esa cara Que me puso Me encantaría ser japonesa Descubrí Es un gran remate Para este momento Lo pueden poner En el graf, por favor Me encantaría ser japonesa Y esa cara Y con eso vamos a ver Porque haría gimnasia Haría gimnasia bien ¿Entendés? ¿Por qué haría gimnasia bien? Porque todas las japonesas Hacen gimnasia bien La famosa discriminación positiva Yo me quedaría en discriminación Por las dudas Por las dudas Sí, rol Me imaginé eso Mientras vos habló Más que todo ¿Sabés que hay neurocientíficos Que tratan de decir Necesito entrar al cerebro De Lizzie Para ver qué, cómo es No, hay algunos Que no Mirá esto Ahí está Lizzie Me encantaría ser japonesa Y esa cara Me encanta Te podés quedar un rato así Voy a tirar el tema de apertura Pero no pongan el tránsito Los autos Dejálas así Todo el tema ¿Ok? Amigos Muy buenos días ¿A qué número? Japonesa ¿A qué número? Al 4775-6688 No lo hagas No lo hagas Paloces 68-61-1043 Bueno, este es el tema Que me gusta a mí De Turf Que no es el más conocido Es Disconocidos Es este Zucca Muy buenos días Bienvenidos Soy Fito Paez En un rato Nada más Me estoy cuidando Toda la semana Para tratar de no hacer más cagadas Quisiera ser un poco más prolijo Hacer lo que siempre mi viejo dijo Ya no